Mañana presentarán además informes sobre educación y regreso a clases presenciales. López Obrador señaló que dirigentes de maestros se van a reunir hoy con la secretaria de educación Delfina Gómez para lograr acuerdos. Reiteró que el retorno a las aulas es voluntario y sólo en entidades con semáforo verde. Y escuche por favor, 10 millones de estudiantes en México tendrán un atraso de hasta dos grados escolares debido al cierre de escuelas por pandemia. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, más de dos millones de alumnos tienen alto riesgo de no haber avanzado en sus aprendizajes, los que correspondían a este ciclo escolar. Advierten que esto podría impactar en su futura vida laboral. Otra vez México volvió a romper su propio récord de vacunas aplicadas. Este miércoles fueron más de un millón, así lo informó López Obrador. Algunas de las entidades con mayor número de aplicaciones fueron la Ciudad de México, el Edumex y Guanajuato. Reiteró que esperan que para octubre todos los mayores de 18 años tengamos por lo menos una dosis. Detalló que México cuenta con más de 42 millones de fármacos disponibles y que analizan vacunar a los adolescentes. En Palacio Nacional recordaron que este domingo no habrá vacunación en México para evitar aumento de movilidad ante la elección. Esto dijo el presidente del por qué se ha avanzado en el plan de inmunización. Se ampliaron brigadas y además se está vacunando a gente más joven, a adolescentes casi, de 40 a 49. Ya nos dijo adolescentes a la generación Timbiriche. En el país suman casi 32 millones de vacunas aplicadas. Mientras se supera el número terrible de 2 millones 423 mil contagios de COVID. Las defunciones rebasan las 228 mil. En el mundo los casos ya suman más de 171 millones y los fallecimientos se ubican en 3 millones 693 mil. Estados Unidos confirma que donará 25 millones de vacunas al mundo. El 75% a través del sistema COVAX y serán destinadas a América Latina, el Caribe, Asia y África. Otro 25% irá directamente a Canadá, a México, a la India y a Corea del Sur. Y López Obrador confirmó la noticia en Twitter. Detalló que antes del anuncio de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris le comunicó la decisión de enviar a México un millón de vacunas Johnson & Johnson de una sola dosis. El presidente indicó que le externó su agradecimiento a nombre de todos los mexicanos. Bueno, eso sí lo recibimos muy contentos. No cuando Estados Unidos financia a las organizaciones civiles que se ocupan de fortalecer nuestra democracia. ¿Cómo? De veras, presidente. Estados Unidos va a mantener su apoyo a organizaciones, aseguró la Casa Blanca. Esto como respuesta al presidente López Obrador, luego de decir que la embajada estadounidense daba maíz con gorgojo a las organizaciones. El comunicado firmado por Joe Biden señala que el combate a la corrupción es un tema prioritario para su gobierno.